Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vámonos y tropical por fa' la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía